Buenas tardes, voy a presentarles un video tutorial del registro de productos nacionales y servicios de la superintendencia de control del poder de mercado. Para poder acceder a este sitio, vamos a acceder a la pantalla de la superintendencia y vamos a registrar en el logo donde indica registro de productos y servicios nacionales. A continuación va a aparecer la siguiente pantalla. Tenemos dos opciones, nuevo usuario e ingreso al sistema. Como somos nuevos usuarios, vamos a darle clic en el botón para crear un nuevo usuario. A continuación se va a presentar la pantalla de registro. Tenemos en la parte superior dos opciones, registrarnos como comprador o registrarnos como vendedor. En este caso vamos a registrarnos como vendedor. Primer paso es seleccionar la provincia donde estamos ubicados, el cantón al que pertenecemos, la parroquia, que son los datos básicos de nuestra ubicación. Vamos a escoger el tipo de persona. Va a haber dos campos, que sea persona natural o persona jurídica. Como podemos observar, se despliegan varios campos dependiendo lo que seleccionemos, persona natural o persona jurídica. Es indispensable que llenemos todos los campos que son obligatorios. En persona natural vamos a llegar el RUB. Vamos a llenar el apellido paterno. El apellido materno. Y los nombres. Tenemos una opción que es damnificado de terremoto. Esto nos sirve para identificar cuáles son los proveedores que son damnificados por el terremoto que contenció. Entonces, en este caso vamos a poner no. Vamos a describir la calle principal. Y la calle secundaria. Tenemos una opción que nos dice si pertenecemos a la economía social y solidaria. Seleccionamos el caso que amerite. Un teléfono convencional. El número de celular, que es importante. Ese va a ser el contacto que va a servir para el comprador. Y lo indispensable, que es el correo electrónico. En el cual van a llegar las notificaciones de compra y pedidos. Twitter, Facebook y sitio web es opcional. A continuación tenemos un botón donde nos indica cuáles son los términos y condiciones. De la superintendencia. Los términos y condiciones de la plataforma del registro del portal de proveedores y productos nacionales son los siguientes. El usuario, donde nos indica cuáles son las obligaciones del usuario. El uso de la plataforma, protección de datos, propiedad intelectual, exclusión de garantías y responsabilidades. Modificaciones, enlaces, derechos de exclusión. Modificaciones de las presentes condiciones y duración. Tenemos que leer detalladamente para identificar cuáles son las políticas de esta plataforma. Para poder proceder a registrarse tenemos que delay, aceptar. Entonces al momento de aceptar quedan registrados. Tenemos un validador que tenemos que registrar para que nos permite el ingreso. Podemos presionar el botón registrarse y nos sale este mensaje. Se ha registrado, su registro ha sido creado con éxito. En la supertienda tenemos un nuevo registro o ingresar al sistema. Procedemos a ingresar al sistema. Antes de eso, el sistema manda automáticamente un mail al correo registrado, donde le manda cuál es su usuario y su clave temporal. Que lo podemos ver a continuación. Bien, les va a llegar un correo de notificaciones, donde indica productos y servicios de proveedores nacionales de registro. Abrimos este correo y nos indica cuáles son los datos para ingresar. Nos va a mandar al usuario que registramos y una contraseña temporal. Esa contraseña temporal la vamos a ingresar por primera vez. Nos sale un mensaje donde indica que se cambie su contraseña del sitio. Entonces procedemos a ingresar el usuario del correo con el cual nos registramos. La clave que nos enviaron. Y procedemos a ingresar una nueva clave. Tiene que ser de 6 a 8 dígitos para poder ingresar. El rato que ingresamos nos dice que el usuario ha sido activo, que puede ya ingresar al sistema. Procedemos a ingresar el correo que ha sido verificado. Y procedemos a ingresar. En esta parte tenemos nosotros un menú. Si nos registramos como comprador o vendedor, nos va a salir la opción que hayamos escogido. Como en el caso nos registramos como vendedores, vamos a ingresar productos. En esta pantalla vamos a registrar todos los productos que vayamos a ofertar. El primer campo es tipo de producto. Aquí tenemos un número de ítems en el cual van a estar catalogados los productos que vamos a ofrecer. En este caso voy a escoger alimentos. El nombre del producto es el nombre que lo van a catalogar. Arroz. El detalle del producto va a ser la descripción del producto, que va a tener una cantidad máxima de 200 caracteres. La caracterización, si son orgánicos o no orgánicos. Registro sanitario. Si tiene, nos permite registrar el número. Caso contrario, automáticamente nos sale sin registro. Periodicidad de la producción. Nuestra periodicidad de la producción es anual, diario, mensual, quincenal o semanal. En este caso lo voy a poner mensual. Capacidad de la producción. Yo voy a vender por quintales, no por unidades. La cantidad de la producción mensual, de acuerdo a la periodicidad, va a ser, por ejemplo, de 100 quintales. La unidad de medida del producto va a ser por peso. La medición va a ser en libras. Y la cantidad de emisión, 100 libras. Entonces, aquí tenemos otro campo que dice tiempo de caducidad del producto. Es dependiendo de cada producto. En este caso vamos a poner dos meses. Ciclo de producción. Vamos a especificar cuándo vamos a tener el producto listo. Va a ser, por ejemplo, en abril y octubre. Vamos a tener nosotros disponibilidad del producto. En este precio va el valor neto sin IVA. Es opcional realmente si queremos o no queremos calcular el IVA. Todo depende del producto o el servicio que estemos ofertando. En este caso lo voy a calcular. Vamos a seleccionar una imagen del producto. Las imágenes del producto tienen que ser JPG, PNG. Esas son las imágenes del producto. Vamos a proceder a ver una imagen del producto. En este caso, como es un demo, voy a proceder a subir cualquier imagen. Grabar. Entonces, al momento de grabar nos va a salir, dependiendo la imagen y el tamaño, si es autorizado. Vamos a proceder a ver una imagen que tenga el peso adecuado. Al proceder a guardar la imagen, nos dice que el producto ha sido registrado con éxito. Entonces, nosotros para poder hacer compra del producto, nosotros vamos a digitar www.supertienda.gov.c y nos saldrá el motor de búsqueda de Supertienda. Entonces, nosotros vamos a proceder a buscar, en este caso, el producto que acabamos de crear. Ubicación del producto. Cantón. Procedemos a poner los datos que creamos necesario y procedemos a buscar. Podemos poner un valor mínimo o un valor máximo para buscar el producto que lo estamos requiriendo. Entonces, este sistema nos permite conectarnos a todas las bases de datos de la gente o los operadores o las instituciones que estén trabajando con nosotros. Vamos a registrar aquí, alimentos, pastaza, nombre del producto. Podemos poner el nombre completo o podemos ponernos un lapso de lo que estamos buscando. Entonces, en este caso, vamos a buscar las tres primeras letras. Entonces, aquí nos va a salir el producto que acabamos de registrar. Podemos ver los detalles del producto, dónde está la ubicación, grupo al que pertenece, caracterización. Un registro sanitario, capacidad, cantidad. Nos dan todos los detalles del producto. Nosotros, como compradores, podemos registrar en el carrito y automáticamente se va a vincular al sistema de registro de la Superintendencia de Productos y Servicios Nacionales. Entonces, si somos usuarios nuevos, procedemos a hacer la misma metodología de podernos registrar como comprador y llenar los campos básicos, que lo explicamos anteriormente. Nosotros ya tenemos un registro y un perfil de comprador. Procedemos a ingresar al sistema. Entonces, ingresamos al sistema. Y podemos verificar las compras que tenemos. En este caso, vamos a seleccionar la compra que queremos del arroz. Nos van a pedir la cantidad de productos a comprar. Vamos a poner el valor que queramos. En este caso, voy a comprar dos quintales. Tenemos que seleccionar los métodos de compra que tenemos. Tenemos los métodos de pago, que es tarjeta de crédito, Paypal, transferencia bancaria, dinero electrónico y, por el momento, la única casilla que está activada, que es compra directa. En donde nosotros procedemos a seleccionar el botón comprar y desaparece la orden de compra. A continuación, se le envía un correo electrónico al vendedor, indicándole cuáles son los datos del comprador para que puedan tomar contacto. En este caso, les va a llegar un correo donde les dice cuál es la orden de compra, cuál es el nombre del comprador, el teléfono del vendedor, el comprador, la dirección, el correo electrónico, el producto comprado y la cantidad de producto comprado. Este es el video tutorial de cómo se utiliza la plataforma de registro de proveedores y servicios nacionales. Gracias. Gracias.